Dos lamentables y muy tristes noticias se han confirmado las muertes de Shelley Duvall, protagonista del resplandor a sus 75 años, y del actor Benji Gregory, que interpretó al niño en la serie de Alf a los 46 años. Dos icónicos actores memorables que dejaron un legado con sus actuaciones inolvidables. Shelley falleció mientras dormía a causa de complicaciones derivadas de la diabetes, enfermedad con la que sufrió bastante y que poco a poco fue empeorando hasta causarle la muerte. También tuvo que lidiar con varias enfermedades mentales. Su carrera despegó en la década de los 70, pero abandonó Hollywood en los 2000 y estuvo fuera de las pantallas durante dos décadas antes de regresar el año pasado en The Forest Hills. En cuanto a Benji Gregory, su hermana informó que fue hallado en su vehículo en Arizona el pasado 13 de junio, hace casi un mes. Sin embargo, las causas de su muerte aún no han sido reveladas. Cabe mencionar que junto a su cuerpo también se encontraba el de su perro. Fuentes cercanas creen que después de acudir al banco se quedó dormido en el vehículo y murió trágicamente a causa de un golpe de calor. Ella también confesó que el actor infantil fue diagnosticado con depresión, bipolaridad y tenía un trastorno del sueño, el cual no podía mantenerlo despierto durante días. Gregory dejó en los 90 el mundo del espectáculo. Dos devastadoras muertes que conmueven bastante. ¡Gracias por ver el video!